... ...bueno, a la edad que tenemos ya, bueno, parejo para los dos equipos... ...también era un rival parejo también... ...así que en estos momentos estamos contentos por haber tenido este triunfo... ...y dedicado a hacerle a toda la gente de Gran Madero... ...y así a los que nos están viendo. ¿Dónde crees tú que estuvo la diferencia con el equipo del ALBA? En el medio campo, tuvieron más medio campo ellos que nosotros... ...en el primer tiempo y segundo tiempo en algunos momentos... ...pero en varios momentos fueron superiores a nosotros... ...pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad yo mismo de hacer un gol... ...y el gol del triunfo... ...así que gracias a Dios, vamos a la final. Ustedes ya jugaron con la obra en la competencia regular, ¿cómo les fue ahí? Le ganamos la obra nosotros... ...y después yo no estuve en ese partido parece, no sé cómo... ...esperamos que le vaya muy bien la final del próximo fin de semana y lo estaremos viendo. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad... ...así que un saludo a todos los de Bramadero, los que nos están viendo. Muchas gracias. 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 Gracias.